...de democracia y hasta donde yo tengo uso de razón, yo no había asistido a una gestión tan pésima y a un espectáculo tan bochornoso como el que se produjo con el enfrentamiento de Casado Ayuso, Ayuso Casado. No al menos en la forma de gestionarlo, de comunicarlo, de no limpiar la ropa, como bien decís, en casa, que en este caso sería la casa del Partido Popular. Estoy de acuerdo con vosotros que quien pierde son los españoles y yo concretamente diría los madrileños. Esta comunidad autónoma que si se merece un elogio en los últimos años ha sido precisamente desde mi punto de vista y la de tantos madrileños que así lo refrendan en las urnas, por una fantástica gestión económica, política y social de la presidenta, en este caso, Díaz Ayuso. Lo es porque en otras comunidades autónomas, sin ir más lejos en Cataluña, envidian esa gestión de la comunidad autónoma de Madrid. Los comerciantes, los hosteleros, en pandemia, mientras se hacían o no se hacían, según qué contratos, con las mascarillas, salían a la calle con pancartas diciendo vota Ayuso, yo quiero un Ayuso aquí en Cataluña, bájeme los impuestos, déjeme libertad para abrir mi comercio, etc. Esto, echarlo por tierra, es lo más triste que yo he vivido en democracia, insisto. Hay una cuestión que está encima de la mesa y es la justificación, presunta justificación, de Casado y de su equipo para acabar con la corrupción o para no dejar ni una gota de sombra con la corrupción. Hay una cosa ahí contradictoria. Lo es porque si uno quiere acabar con cualquier duda o sospecha de corrupción, no se va a un medio de comunicación para denunciarlo, no se va a un estudio de detalle.